Cuando los rescates terminaron y la lluvia dejó de caer, el sol dejó al descubierto una serie de nuevos problemas. Víctimas mortales y una necesidad inmensa de ayuda inmediata y a largo plazo. Algunos inmigrantes indocumentados que sufrieron daños a sus propiedades preferían no pedir ayuda por temor a las autoridades. A continuación le presentamos la culminación de 9 días con Harvey, con nuestros enviados especiales Fernando Mejía y Sergio Alvarado. Seis de esas muertes corresponden a los miembros de la familia Saldívar. Su auto fue arrastrado por la corriente. Este es el arroyo en donde la familia perdió la vida. En este momento se están sacando la camioneta. Al parecer los cuerpos todavía se encuentran ahí. Podemos ver que hay dos cuerpos dentro, enfrente. Suponemos que son los abuelos que iban conduciendo la truca. No podemos ver a los niños todavía. Los cuerpos encontrados fueron los de Manuel y Bela Saldívar, padres de Sammy Saldívar que iba manejando. Poco antes de la tragedia, una de las víctimas, Debbie de 16 años, había puesto en Facebook, No puedo dormir, estoy ansiosa, por favor que esto pase rápido. Las otras víctimas, sus hermanos Dominique de 15, Javier de 8 y la más pequeña, Daisy de 6 años de edad. Esta tarde amigos de la familia llegaron hasta el lugar. Mucha tristeza, de veras, no pude ni llegar, mejor me regresé. Nada más de imaginarme el cuadro, no, no, mejor me regresé, de veras. La historia es que una vez que dejó de llover Ramón, el agua bajó, muchos han podido regresar a sus hogares a evaluar los daños. Así es, pero a pesar de que las autoridades han hecho énfasis que el estatus migratorio no importa en este momento, algunos continúan con temor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí en esta comunidad de casas móviles al noroeste de Houston. Muchos de sus habitantes no tienen documentos migratorios, la mayoría perdieron todo, casas, sus cosas de valor. Y antes de que llegara Harvey nos comentaron, algunos habían perdido la confianza en las autoridades. Se acabó la cocina, todo. ¿Qué era aquí? Que esa es mi recámara. Era mi recámara, ¿verdad? Así quedó. El miedo es porque no tienes papeles, entonces si no tienes seguro social y todo, pues no te ayuda a nadie. Y puedes acceder nada más a una bolsa de comida o algo así, pero ya como que te ayuden a arreglar esto, ya no te ayudan. Por lo mismo, porque no tenemos papeles, tenemos temor de pedir ayuda. Y el temor de nosotros es que ellos agarran información y en un dado momento uno nunca sabe lo que pueda pasar. Harvey es considerado uno de los desastres naturales más costosos y devastadores en la historia del estado de Texas. Se estima que por lo menos 70 personas murieron a consecuencia del huracán. Más de 200 mil propiedades fueron dañadas o destruidas. Los daños suman aproximadamente 160 mil millones de dólares. La reconstrucción ya está en camino y Houston, como lo ha demostrado en el pasado, volverá a levantarse. Así es como un equipo de Telemundo 39 vivió nueve días con Harvey. Gracias y hasta la próxima. Aquí llegó el nuevo crew que va para Houston. Nosotros ya vamos para casa, Gilberto Dorrego. Va en camino a Houston, no sabe ni la que le espera. No, todavía no sabemos nada. Hola, ¿cómo están todos? Este es el Sergio, el camarógrafo. Un poco nervioso porque es mi primera experiencia, pero contentos. Este es el nuevo crew que va para Houston. Maltita y Gilberto. Telemundo 39 siempre, detrás de la noticia. Se quedan en manos de Gilberto Dorrego aquí, desde Houston. Y de Baltita. ¿Ok? Bye. Nos vemos.